Ay, es todo tan bobo, cliché, cursi, pero lo amo con locura, mirá como me hacen llorar Aló, gente, y bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia Donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como Cobra Kai, loco Si les gusta la remera es de Godam's Thor, les dejo el link de la página abajo En este video voy a estar hablando completamente con spoilers de la quinta temporada de Cobra Kai Que está en Netflix Voy a estar hablando desde mi punto de vista, alguien que es fanático de este universo desde que es chiquito Tienen varios videos sobre esta serie en mi canal, les dejo la lista de reproducción abajo Obviamente también me encantaría leer tu punto de vista, que opinaste de la temporada o de este video El video va a estar dividido en partes por si querés ir directamente a alguna Y voy a estar empezando con mi opinión y análisis general de la temporada No les voy a mentir, la temporada arrancó algo tranquila y para mi llegó al peor momento en el cuarto capítulo Donde estaba muy repetitivo todo De hecho la escena en la que estaban todos en la pileta peleando otra vez y empujándose Y yo dije, uy esto ya lo vi una vez por temporada, basta Lo mismo el drama de Miguel y Samantha separándose Daniel 30 años después todavía no entendiendo las enseñanzas de Miyagi Pero del quinto capítulo en adelante me parece una joya Con todo lo que la serie viene conllevando Porque este es un universo donde hay muchos clichés y cosas bobas y cosas que es parte de la magia Porque es una serie e historia de acción y de comedia con mucho corazón Todo eso lo sigue cumpliendo Las peleas me parece que estuvieron todas muy bien Me encanta la coreografía Me encanta lo comprometidos que están los actores Sean los adultos como los jóvenes Porque hay dobles de acción Y si te pones a hilar fino se nota cuando Pero en varias escenas los ves a ellos haciendo las coreografías La parte de la comedia me encantó No sé cómo siguen haciendo para meterlo a Johnny haciendo cosas Y me sigue causando la misma gracia que siempre Me encanta también Chosen Lo que hicieron con él Hacerlo distinto a Daniel y a Johnny Pero una mezcla de ambos También siguiendo la esencia de Miyagi Genial lo que hicieron con él Stingray también me hizo cagar de risa Con toda la nostalgia Con todos los chistes de películas Lo de Uyos and Dragons Lo de todo lo que sé yo Usar el auto de Johnny Defenderse Atacar como si fuera una mantarraya Genial Todo lo que es humor Genial Todo lo que es nostalgia Fue genial también La escena en la que Daniel Entró a la habitación de Miyagi Me hizo llorar No lo voy a negar Y que salga de la habitación Y lo estén esperando Samantha y Robbie Diciéndole lo mucho que lo ayudaron Y después que afuera Estén Chosen, Johnny y todos los chicos ahí Fue como Ay que lindo Bien por fin la serie levantó Y por otro lado Terry siendo otra vez un excelente villano Prácticamente Riendose en la cara De Daniel y de Johnny Y Chosen En toda la temporada Y que la temporada termine con Una gran victoria De los personajes Y lo pongo en comillas Porque después quiero decir Que es lo que creo que va a pasar Donde la única manera Para derrotarlo A Terry fue Atacándolo en varios frentes Y no siendo planeado Obviamente Como en esta serie Es habitual Hay cosas que uno tiene que Apagar el botón de las lógicas Y aceptar Porque es parte del juego Por ejemplo el hecho de que entren tan fácil al dojo De que Dimitri Y el Hackerman Pueda bajar Las grabaciones De las cámaras Subirlas a YouTube Todas esas cosas Bueno Muchas cosas de esta serie Son así Casualidades también No voy a negar Que a veces un poquito De ruido me hacen Pero las re acepto Con todo lo demás Que me ofrecen Otra cosa que me parece Un gran acierto De esta temporada Es la música Los momentos épicos Fueron geniales El uso de la música Nostálgica también Y ver Desde el lado de alguien Que es un espectador Que tiene casi 40 años Ver A el protagonista De Karate Kid Cantando Eye of the Tiger De Rocky Y que haya muchas referencias A Rocky Es como Ay que es esto Amo Y hablando de nostalgia Obviamente seguimos rellenando Lo que es el álbum De figuritas De las películas De Karate Kid En esta temporada Volvió el otro villano De la película Mike Barnes Pero con otro papel No el papel Que yo esperaba que haga Sino también Alguien que Pide disculpas Y se siente arrepentido Pero cuando pierde todo Como que retoma Esa esencia Esa violencia Que tenía Que fue La cara que pone Mike Barnes Mike Barnes Cuando estaba Drogado Y enojado Fue genial Quiero verlo más Por favor Y por otro lado También vino Jessica Andrews Que un poco vino A conectarnos más La historia Y a tirar un montón De teorías a la mierda Pero no fue solamente El tema de los adultos Sino que después Del capítulo 5 También los jóvenes Empezaron A avanzar Cambiar y madurar El hecho De la pelea De Miguel y Robbie Que fue Un poco impulsada Y controlada Entre comillas Por Johnny Me pareció genial Porque la pelea Estuvo buena La pelea terminó En un paralelismo Completo A lo que fue La pelea en la escuela En la segunda temporada Y la terminaron Hablando Y entendiendo La situación De una vez En una escena Que me hizo Lagrimear Y no solo eso Sino que también Los dramas repetitivos De Miguel y Samantha Y de Tori y Robbie También se fueron arreglando A lo largo de la temporada Y de una manera madura Y todo esto va culminando Hacia un último capítulo Que nos da la sensación De que está terminando Aunque varias cosas Quedan por concluir No va a pasar Porque esta serie Siempre le va bien Y además Los creadores Tenían planeado Para seis temporadas Pero si la serie Termina En este capítulo Creo que está Bastante bien Por suerte Lograron balancear Bastante bien El tema de la cantidad De personajes Que tienen Y lograron Subirle de rango A personajes secundarios Como por ejemplo Debo Lee Que era un personaje Que me había gustado mucho Y también Kenny Que es un actor Que promete demasiado Y quiero seguir viéndolo La cuestión es que Vi el último capítulo Más de una vez Me encanta Volver a ver Varias escenas Me río Acordándome momentos Y me deja Un excelente Sabor de boca Si podría decir Que la próxima Se dejen de hacer Los boludos Y dejen de hacer Dos o tres capítulos De puro relleno Para estirar Los diez capítulos Que no hace falta Porque en esta temporada Se me hizo muy pesado La parte de México Tuvo sus momentos O sea Usaron a México Con un filtro amarillo Y pusieron unos australianos Robándole cosas A Miguel en México Y momentos raros Pero por lo menos Johnny ahí Fue gracioso Y después Se empezó a poner Muy pesado En el segundo Tercer y cuarto capítulo Ni siquiera te pido Que me saques Lo bobo Lo cursi Que tiene la serie No Sacame el relleno Y lo repetitivo Yo creo que Con una temporada más Para cerrar las tramas Pendientes que quedan Y darle un lindo cierre A la historia Ya estaría Así que Ojalá que pase Ahora quiero estar Un poquito hablando Más que nada De cada una De las tramas En general Primero hablando De los adultos Después de los jóvenes Si te viene gustando Sirviendo el video Hasta acá No te olvides De darle me gusta Que sirve un montón Los adultos Como dije antes Daniel estaba Un poquito pesado Y es medio ya denso El hecho de que Daniel 30 años después Siga sin entender Las enseñanzas de Miyagi Y estuvo bastante pesado Con el tema de Terry Aunque tenía sus motivos Para estarlo Estaba muy pesado Con respecto a su familia Pero todo eso Sirvió para verlo Caer de vuelta Para verlo resurgir De sus cenizas Con las enseñanzas De Miyagi Y después llevándolas De lleno Porque en el último capítulo No solo le ganó a Terry En una excelente pelea De la cual ahora voy a hablar Sino que también De los cuatro adultos Fue el único centrado Que en pedo y todo No quería ir a pelear Frente a frente Y no era claramente Por miedo Por supuesto que Los dos mejores momentos Para mí de Daniel Terminaron siendo Él entrando a la habitación De Miyagi Viendo las cosas Viendo las cosas El polvo Viéndolo recordar Ver el bonsai Ver la cara De la persona Que Miyagi amaba La escritura De enseñar Pulir Después la pelea final Con Terry Que esta vez Peleó tranquilo Con el apoyo De todos sus seres queridos Y con las enseñanzas De Miyagi Obviamente No solo con las de Miyagi Sino también Con las del mismo Terry Porque se acordó De todo lo que Terry Le enseñó Simplemente para reírse De él Usando sus propias técnicas De hecho La cosa que a mí Me rompió el corazón Fue una frase Que ni siquiera La recordaron Esta temporada Me la acordé yo Porque era de la película Y que es la frase Que dice Miyagi Sobre sus bonsais Cuando Terry Le dice a Daniel Que este es el fin De Miyagi-Do Daniel le contesta Diciéndole que Miyagi-Do Existió antes de ellos Va a existir después Porque sus enseñanzas Van a seguir Más allá de él Porque cuando las raíces Son fuertes El árbol va a sobrevivir Que esa es la gran enseñanza Que Miyagi le dio En Karate Kid 3 Y no solo eso Sino que Daniel En un combo de 2x1 Lo remató Cegándolo Con su tercera regla A Terry Con la gran patada De la grulla Recuerdo Callback Karate Kid 1 Pero no simplemente Un callback Porque Terry Se había reído De la patada De la grulla En Karate Kid 3 Y acá Daniel Lo terminó derrotando Con esa patada Hermoso También hay algo interesante Respecto a la pareja De Daniel y Amanda Porque nos enteramos Que Amanda En realidad Es prima de Jessica Andrews O sea que Daniel Y Amanda Se conocen Y se casaron Gracias a Jessica Demostrándonos Que estuvo siempre presente Y también Gracias a ella Amanda Recapacitó Sobre Daniel Y Terry Ahí hablé de Daniel Ahora quiero hablar De Chosen Cómo te amo Chosen Qué buena introducción Y qué bueno Que le hayan dado importancia Del final de la temporada pasada Que no lo esperaba Me gusta esta mezcla De hacer un personaje Bastante balanceado Que no haya perdido 100% la esencia De lo que había sido En Karate Kid 2 De que tiene esta raíz Violenta De que no tiene problema En asesinar Pero también quiere enseñar Y seguir el legado De Miyagi-Do Me gustó que tanto Chosen Como Johnny Y un poco también Mike Que me gustaría verlo más Un poco se reían De cómo era Daniel Y de lo boludo que era Y de que hayan perdido Contra él Pero Rea siempre lo hizo Porque él peleaba por el resto De hecho Ame como Chosen Usó su enfrentamiento Como Daniel Como aprendizaje también Porque él dijo Que él peleaba contra Mientras Daniel peleaba por En esta temporada Chosen estaba peleando Por Daniel Por el orgullo De Miyagi También fue muy tierno Enterrarnos De que le encanta enseñar Le gustaría tener un legado Y le encantaría Tener algo concúmico A la quien No le pudo decir nada Porque le da vergüenza Por lo mal Que la trató En Karate Kid 2 Pero también nos enteramos Que gracias a ella Es que él se recompuso Y no te voy a negar Que un poco Tuve miedo De que Chosen Haya muerto Al final de la temporada Pero bueno Simplemente fue un chistecito De que la piel No te sé De que la pelea De Chosen y Terry Estuvo muy buena Pero convengamos En el alma Me encantó Ni hablar de que Terminó Haciendo que Miguel y Robby Terminen Desahogándose Física Y verbalmente Y realmente Haya podido Armar una familia El dúo dinámico Que hizo con Chosen También me pareció Maravilloso Y me hubiera encantado Ver una pelea En serio Entre John y Mike Barnes Y bueno A pesar de que Fue algo cliché Me gustó ver que Estaba perdiendo La pelea Contra cuatro senseis Pero al ver la foto De su bebé Como que se dio cuenta Y recapacitó De lo que le espera En esta vida Y de que va a luchar Por eso Pero obviamente No iba a poder Contra cuatro senseis Y si no hubiera aparecido Mike Barnes No hubiera podido Ganar esa pelea Obviamente Tengo que hablar De Johnny y Daniel Los dos trabajando juntos Como senseis También con Chosen Pero eran las dos escuelas Miyagi-Do Y Ilfang Que trabajaban juntas Para representar Y pelear contra Cobra Kai En los Sekai Taikai Y me gustó Que ninguno de los dos Se ponga duro Con el tema De quién De los dos nombres Representaba Es como que Realmente querían Unificar todo Y esta temporada No hubo ningún tipo De fricción Entre ellos dos Ni hablar de que Verlos a todos los adultos Festejando en el último Y anteúltimo capítulo Fue hermoso Porque inclusive La charla de Chosen Con Daniel La charla de Johnny Con Chosen La charla de Johnny Abriéndose Diciendo Que por fin Se dio cuenta De que El problema No era la patada Sino que Él recordaba La patada Tenía que mirar Adelante Después de los adultos También tenemos A John Chris Que no hubo Mucho de él En esta temporada Pero hubo Cambios importantes Lo vimos toda la temporada En prisión Primero queriendo Manipular a la psicóloga Que lo vio Venir de lejos Y después vemos Que Daniel Le mintió Y lo traicionó Haciéndole la trampa De que le iba A recomendar A un abogado Y Johnny Medio que dijo Que no quiere Saber nada Con él Haciéndolo sentir A Chris Como que Ya fue Me pudrí de todo Voy a hacer La mía Y dejó de contenerse Cada vez que le hacían Bullying prácticamente Y se hizo El líder de la prisión Al punto de que Se pudrió Y dijo ¿Sabes qué? Voy a salir Como nadie me va a ayudar Salgo por mi cuenta Y en otra escena En la que también Hay que perdonarle cosas Vimos como Chris Armó todo esto Con sus súbditos Porque ya lo trataban Todos de sensei Prácticamente Y usando la tarjeta De la psicóloga Que no era necesario Usar la de ella Con la del médico Alcanzaba Pero usó la de la psicóloga Para demostrar De que él está Siempre un paso Más adelante Que el resto La verdad que tuvo Momentos emotivos Lo de John En especial Todas las charlas Que tuvo con la psicóloga Donde vimos que Realmente Su vida cambió Desde que perdió A la mujer que amaba Que la perdió Cuando él estaba en la guerra Y me pareció Bastante bien manejada La parte en la que Él estaba viendo A cada una De las personas Que fueron importantes En su vida Una de ellas Siendo Johnny Joven Que me sorprendió Se deepfake Muy bien hecho Vamos a ver Qué es lo que le espera A Chris En una futura temporada Si es que la hay Y obviamente No puedo no hablar De Terry Silver Un personajazo Segunda temporada Que se mantiene Como un gran villano Me encantó verlo jugar Con Daniel Otra vez Pelearle físicamente Ganarle Reírse de él Que a pesar de que Lo descubran Él lo mantenga Y se ría de eso Por ejemplo Cuando Tori le dijo Vos pagaste Para hacer trampa Con el referee Y digo Si Y cuál es el problema Con la Kai Tiene que ganar Es como No tiene problema En decir la verdad Me pareció muy buena Y dura La escena En la que Terry Termina riéndose De vuelta De Johnny De Chosen De Mike Barnes Del bicho Se ríe de que Johnny No entiende Por qué Era el mejor Estudiante De Chris Y encima Se enoja Con Johnny Porque le dice Me la hiciste Muy fácil Viniste a mi casa Pensé que esto Iba a ser más difícil También jugar Con Chosen O sea Mantuvo la rivalidad Con todos a la par Y solamente Pudo ser derrotado Cuando fue atacado Por varios frentes Sin querer queriendo Al final Terminaron todos Riéndose de él Y me pareció Bastante poético El hecho de La frase que él usó A lo largo de la temporada Que fue lo que le dijo A Robbie A vos te escuchan Pero a mí me hacen caso Que en realidad Las frases funcionan mejor En inglés Porque en inglés dicen They hear you But they listen to me Y por qué digo Que es importante Y poético lo que pasó Porque al final Cuando ya salió El video a la luz Él creía que eso No iba a cambiar nada Pero realmente cambió todo Porque cuando él dijo ¿Qué va a pasar ahora Con ellos? Ninguno de sus estudiantes Contestó O sea que Ahora solo lo escuchaban No le hacían caso Y ahora Terry Terminó yendo preso Porque Stingray Mantarraya Terminó cambiando Su testimonio Vamos a ver Si va realmente A quedar preso Por el tema de la coima No creo que vaya preso Porque no creo que sea Algo ilegal Digamos Moralmente horrible Pero ilegal No creo que sea Después tenemos Los jóvenes O los chicos Agradezco mucho Lo que avanzó La trama de Miguel, Samantha Robbie y Tori La verdad Por un momento Parecía que volvían Todos los dramas repetitivos Del triángulo amoroso Que se miraban mal Que se separaban De que Había toxicidad De que Se separaban Pero uno no podía estar Con otra persona Pum Se arregló de golpe todo Miguel y Robbie Se llevan bien Me encantó la escena De Miguel y Robbie Muy sentida Porque vos seguiste pegando Y Robbie le dice Porque tenía esta rabia Acumulada Que ahora entiendo Que estaba mal Se arregla Se arregla lo que pasó En la segunda temporada Se arregla Todo el odio Que se tenían No siento Que haya sido Forzado de golpe Lo mismo con Samantha Que se da cuenta De que En realidad Hace karate Porque le trae Balance en su vida Y no es que está Con Miguel Porque hacía karate Sino que está con Miguel Porque lo ama Miguel fue Trató de ver Cuál era su pasado De entender Por qué su madre Lo había abandonado A su padre Y se dio cuenta De lo mierda Que era su padre Muy bien el actor De padre Me gustó Robbie que pudo recapacitar Con todo lo que hizo Se dio cuenta De lo mal que estuvo antes Le pidió perdón Y le agradeció A Daniel Lo mismo hizo Con Miguel Y todo es gracias A lo que él siente Con Kenny Que es ahora Su alumno Y al haberse puesto En el lugar de Daniel Y en el lugar de Johnny Entendió mejor las cosas Hawk también Le costó Pero también pudo amigarse Con Robbie Y pudo amigarse Con todo De hecho Estaba agrandado A lo largo de la temporada Pero al haber perdido Como que esta vez La derrota No se la tomó mal Pudo aprender Y seguir adelante Dimitri también Por fin pudo un poco Desahogarse Pegándole a los bullies Devon Lee Que ya dije Que es un personaje Que me había encantado En la temporada anterior Y quería ver más de ella Y acá lo tuve Me gustó que a pesar De que Miyagi-Do Y Eagle Fang Hayan cerrado Ella igual quería hacer karate Y por eso había ido A otra escuela Y terminó por inercia Quedando En Cobra Kai Pero me gustó Porque eso generó La relación con Tori Que también Era una relación Muy similar A la de Robbie Y Kenny Pero funcionaba distinto Devon terminó Admirándola a Tori Y quería aprender de ella Y también quería Valerse por sí misma De hecho Respecto a Devon Y Tori Me quedó la espina De que no vimos El fin de la pelea Con su sensei Como que quedaron Ellas dos Contra la sensei Y después Pasó lo de Terry Contra Daniel Y me quedó inconcluso Ojalá lo veamos En una próxima temporada Y los chicos en general La verdad que estoy Bastante satisfecho Con cómo avanzó En los últimos capítulos Inclusive Mitch Que terminó Traicionándolos Por cosas que se fueron Planteando en la temporada Que realmente le estaban Sorprendiendo Que haya comida Que había chicas ahí Que le gustaban Las instalaciones De que no le decían Lo que le decían Pero al final Se lo terminaron diciendo Cuando se traicionó Y obviamente Que no puedo no mencionar A la técnica De proteger a los huevos Que fue una gran Enseñanza de Chosen Que usaron al final Y cuando Miguel dijo Proteja a los huevos Con la tablet Dije Ah no Que cursi Pero que lindo Hermoso Stingray Que lo pongo de los jóvenes Porque es con quien Mejor se relaciona Lo vimos también volver Me encantó Me hizo reír En todas las partes Pero también lo vimos Abrirse emocionalmente Y le estaba acostando Porque le tenía Mucho miedo a Terry Porque posta Que Terry da miedo Que bien que actúa Así que muy satisfecho Con esta temporada A pesar de que arrancó Medio flojita Terminó muy muy arriba No sé si decir Que es la mejor temporada Pero estuvo a la par De la cuarta y la primera Sin duda Ahora obviamente Quiero hablar de teorías Teorías falopas Que pueden ser potencialmente Spoilers Y me voy a estar basando Con cosas que quedaron abiertas Y cosas que me gustaría ver a mí En la temporada próxima Que para mí debería ser la final Estoy diciendo esto Para darte tiempo Por si no te querés Potencialmente spoilear Espero que te haya gustado el video Si así fue No te olvides de suscribirte Para enterarte Sobre más videos como este Y empiezo con estas teorías falopas En 3 2 1 Ok La próxima temporada No está confirmada Pero lo que sí está confirmado Es que grabaron Algunas escenas De la potencial sexta temporada Ahora Y la idea de los creadores Siempre fue hacer 6 Por lo menos Habiendo leído esto Y teniendo en cuenta Otras cosas de la temporada Yo me hago las siguientes Preguntas con teorías Primero Terry ¿Es realmente una victoria Que lo hayan metido preso? ¿O sabemos que tiene Muy buenos abogados Que lo van a poder sacar Antes de tiempo? Yo no sé si la próxima temporada Quiero ver una redemción De Terry Pero tampoco quiero Que vuelva En el primer capítulo Como si no haya pasado nada Lo que sí me parece interesante Es lo que queda De Kim Dae-un Que es la nieta Del sensei Que le enseñó a Terry Y a Chris Que en esta temporada No fue presentada Y era la sensei De Tori y Devon Que recordemos Que Terry firmó Un acuerdo Para dejarle La mitad De Cobra Kai Ahora que Terry No está Se supone que ella Es la que está al mando Y no vimos Que pasó con ella Después de que Terry Perdió la pelea En teoría No hizo nada ilegal Ahora que Terry perdió Ella seguramente No va a quedar muy conforme Con él Así que es probable Que Terry y ella Terminen peleándose Por ver quién se queda Cobra Kai Pero yo creo Que tanto Chris Como Terry Van a terminar Reconociendo Que el verdadero legado De Cobra Kai Nombre de la serie Es Johnny Y el que se va a tener Que quedar con la escuela Es Johnny De hecho te digo más Porque ya no veo Otro futuro para Chris Porque salió de la prisión De una manera ilegal No esperó a salir Y eso que si hubiera esperado Hubiera salido Ahora que salió De la cárcel Obviamente está haciendo Algo horriblemente ilegal Y si lo vuelven a agarrar Va a ir preso Yo no veo que eso pase Lo veo muriendo O sanificándose Por algo Y que Johnny Como que lo perdone A último momento Después de una charlita Capaz que de hecho Se sacrifique Para salvarlo a Johnny De algo Y te digo más Hay algo que todavía No mencioné en este video Que es el Sekai Taikai El torneo Que quedó rependiente Y sabemos que Las dos escuelas O las tres Si querés Tienen que llevar Sus propios competidores Ya tenemos en claro Que Johnny Y Daniel No llegaron a un acuerdo Con qué nombre de escuela Ponerle al dojo Y me parece Más que lógico Que Johnny Termine quedándose Con Cobra Kai Y vaya a la escuela De Miyagi-Do Y la escuela De Cobra Kai Liderada por Johnny A competir en el Sekai Taikai Creo que sería muy lindo Y poético Que peleen En el Sekai Taikai Robby contra Miguel Y Sam contra Tori Y esta vez creo que Mereceríamos que Tori Gane de manera legal Y que Robby Gane por fin algo No me gustaría ver Que los de Cobra Kai Y Miyagi-Do Ganen el torneo mundial Ojo Boludeces no Pero si verlos Competir globalmente Y ver que Cobra Kai Y Miyagi-Do Sean respetados mundialmente De Sam También me gustaría ver Que ella se dé cuenta De que por ahí Lo de competir No es lo importante Sino que ella hace karate Para tener un balance En su vida También me gustaría Ponerle que Hawk Vaya a competir Si es que van Y como datos extra También me encantaría Que ya que estamos Venga Jolly Pierce De Karate Kid 4 Para cerrar Capaz que ella Sea importante En el Sekai Taikai O ella venga Para ser el sensei De Devil Con Samantha y Tori O necesiten una sensei mujer Para pelear Contra Kim Daae-Un Y obviamente que Quiero ver más de Mike Barnes Volviendo Y teniendo una especie De revisión al personaje Porque fue gracioso Que se lleve el cuadro Para ganar plata Pero que vuelva No te digo que sea sensei Y haga el mismo camino Que ellos Pero que vuelva Y obviamente que Chosen No se vaya Que se quede acá Y siga el legado De Miyagi-Do Él siguiendo con Daniel Porfa Y que venga el cúmico Y se casen Y sean felices Y por favor Quiero verlo ya mismo A Johnny Con un bebé en brazos Siendo Johnny Mandándose cagadas Pero poniéndole El mejor amor del mundo Pero por favor Johnny No le grites al bebé Como le gritas No le digas quiet al bebé Aunque sería muy gracioso Que le diga quiet al bebé Y bueno gente Eso fue todo lo que se me ocurrió Para la parte de teorías Por favor Dejen también las suyas Abajo en los comentarios Si les gustó Les sirvió el video No se olviden de darle me gusta Que en serio sirve un montón Si son nuevos Acá tiene un botón para suscribirse Y enterarse cuando suba más videos Como los que van a estar apareciendo acá De otras series y películas Que estuve viendo últimamente Como siempre Muchas gracias por haber llegado hasta acá Y nos vemos en el próximo video de ¡León!